Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas Bueno, el día de hoy les tengo un videíto haul de K-Beauty Ok, les cuento que la primera cosita que encargué es esto de aquí Adivinen qué es Es como difícil adivinar ahí, ¿verdad? Bueno, ahí quizás pueden adivinar un poquito mejor Bueno, me encargué una carcasa, se dice Carcasa De computadora Nooo No, no entiendo, no les volvió a quedar Y decía 15 pulgadas Esta computadora de aquí es de 15 pulgadas Ay Ok, tengan cuidado con esto de aquí No le quedó Voy a mostrar ahora esto de aquí que también encargué Es de un gatito, miren Ay, está súper cute ¿Sí ven? Me encanta Y lo tenían en rosado, en negro Pero a mí me gustó muchísimo este de aquí blanquito A ver, pedí este chalequito de aquí De la marca Chu Por aquí les voy a poner la foto de cómo luce el chalequito Y vamos a ver Y vamos a ver No saben, quería uno de estos chalequitos de aquí Ay, desde hace rato Bueno Esto de aquí está muy de moda en Corea Es como que Lo he visto bastante en los últimos doramas En las chicas Se ven muy cute Me encanta Miren Y esto de aquí Ustedes ya se tienen que imaginar que lo iba porque lo iba a pedir Son las tintas de labios de peripera Lamentablemente Solamente me llegaron tres Pedí las cinco Porque lanzaron cinco en esta colección Pero la número dos y la número cuatro se agotaron Entonces Nada más me llegó la uno La tres Y la cinco Y es turro porque yo quería grabarles una reseña de estas tintas completitas Entonces lo que voy a hacer es que Voy a grabar un video En donde voy a mostrar esta colección de aquí con estos tres colores Y lo que les voy a mostrar a continuación Aquí es la nueva versión La versión 2019 Se llaman Ink 80 Velvet AD Entonces ahí está Y ¿Se acuerdan que en ese mismo video? Aquí falta algo más Que eran seis Supuestamente lo que hayan llegado Ay, acá está el otro Ok Aquí están Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis barras de labios También de la marca peripera Les voy a decir cuáles son los que yo ordené Ordené el cinco El tres El seis El siete El ocho Y el cuatro Entonces lo que faltaron Ajá Las que faltaron son el número uno y el número dos Esos son los que no me llegaron Ahora Estas aquí Son barras de labios de peripera Con la misma Fórmula Que Estas tintas de acá Entonces Supuestamente las mismas Yo las voy a probar Les voy a hacer un video reseña Les voy a decir si sí o si no Son realmente Con la misma fórmula Pero estas no son Tintas de labios Son Labiales En stick En barra Entonces pilas ahí Esa es la diferencia ¿Quién más ama hacer esto? Ah Ok, lo voy a dejar ahí Para ponerme a hacer eso cada vez que esté estresada Bueno También pedí estas medias de aquí De De encajes Nosotros le decimos medias de randa Son medias de encajes Ay, se ven divinas Miren esto Ahí están Ahí están preciosas Y también me pedí estas medias de acá Que me parecieron Hermosas Dije no Tengo que ver Qué tal Porque a mí me encantan las que pedí la vez pasada ¿Se acuerdan? Estas medias de randa Sí que las he usado Entonces Vienes estas de aquí Que tienen como Acá se abre Tienen como Unas estrellitas Lunitas Estas en el tono Light Pink De la marca Lucky Nine Igual les voy a dejar todo por aquí O la cajita de descripciones Pero miren Así son las medias Sí ven Qué delicadeza Miren eso Son las medias Y son estas que te quedan Miren Sí ven como brillan Y tienen lunitas Y estrellitas Y es rosadita Y estas aquí tú te las pones así como que Queden medias Así como Como que las arrugas un poquito Ay se ven como de bailarina Ay me encantan Si hacen el pedido Tienen que esperar un poquito Más de lo normal Porque Se demoran Al parecer todo el mundo encarga esto Y las pedí en blancos Igualitas Pero estas de aquí en cambio Tienen el Tienen este Las ¿Cómo se les dice esto? Los detalles No son dorados El que es rosado Tienen los detalles dorados Pero este de aquí Tienen los detalles en cambio plateado Ay me encanta Me fascina Ya me voy a hacer unas fotos Ya mismo Y me pedí en gris Me la pedí en rosado En blanquito Y en gris Wow Las grises están Bellas Ay Están bellas Las grises A ver También pedí Este primer De aquí De la marca Clio Ya les he dicho Que estoy obsesionada Con la marca Clio He probado Las cushion Divinas Estoy enamorada De la marca Clio Me encanta La calidad De los productos Es buenísima Es como Realmente Es como si estuvieras usando NARS Yo la siento muy parecida a NARS Cada vez que me pongo sus bases O sus productos Es como que Entonces Vi esto de aquí Este producto de aquí Este primer Que supuestamente Es para disimular los poros Miren Se me pareció muchísimo Al primer de Make Up For Ever Muchísimo Y la versión Que es hidratante También se me parece Al primer de Make Up For Ever Pero quería probar esto de aquí Quería ver que tan bueno es Porque Tiene unas recomendaciones Increíbles Yo les voy a estar diciendo En un futuro En algún favorito del mes Si funciona O no funciona Si me gusta Ustedes saben que De ley salen favoritos del mes Este protector De pantalla De celular Para proteger mi celular Y la verdad Este protector está Miren Buenísimo Lo hice Están las instrucciones En la parte de atrás Viene con todo el kit Para limpiar El celular Y para poner Tu protector de pantalla Yo ya lo hice Entonces Les puedo decir Que el protector Estaba Increíble Y esto de aquí Yo quise ir a A comprarme Este protector de pantalla Aquí En Canadá Y me estaban Cobrando 60 dólares Por el producto Y por hacer el trabajo Dije No, no, no Lo pedí en YesStyle Lo hice yo misma Y me ahorré Imagínense Hay gente que es escogerada Te quieren ahí cobrar Hasta por respirar Y tenía que poder El protector Porque Yo soy mano floja Y deja miedo Que se me caiga el celular También También Me pedí Este rubor De aquí De la marca Clio Ya les digo Estoy obsesionada Con la marca Clio Que se le puede hacer Me pedí Este ruborcito Ahora Este rubor De aquí Lo pedí Porque probé El iluminador De esta marca La marca Clio Yo ya se los he mostrado En un dupe Yo les mostré Ese iluminador Es bellísimo Entonces yo dije Este rubor Tiene que Tiene que también Ser bellísimo Lo pedí en el tono 01 Mute Pink Pedí Mis pestañas favoritas Del mundísimo mundial Las número M001 Aunque Yo había jurado Que me había pedido Las 95 Porque las 95 Son las que cargo En estos momentos Me gustan cuando Quiero algo más natural Este Pero las M001 También son bellísimas Son Esta y las 95 Son mis favoritas Entonces miren Tienen Esto que dice Jura Beauty Pero no son de Jura Beauty Son de Aimo Bellezas De pestañas postizas Me pedí 3 Esta vez Creo que me voy a ordenar Las 95 Unas 5 Del número 95 Si ven esta Esta bolsita de aquí Está llena De Los labiales Es de la marca Clio La línea Rouge Hill Velvet Estos labiales Son en serio Hermosísimos Ya les grabé Un videito Reseña De estos labiales Se acuerdan Que yo Hace Dos meses Dos meses atrás Probé por primera vez Este labial de aquí En la fórmula Número 24 Y caí rendida Y caí rendida A los pies De esta fórmula Entonces Me ordené Todos los colores Toda la colección También me pedí Este esmalte De aquí De la marca Natural Republic En el tono 36 El tono es precioso Es muy bonito Les subí una foto En Instagram Diciéndoles Miren Les gusta este color Porque te dejo Un acabado Mate En las uñas Pero No lo recomiendo Por esta razón No dura Me lo puse En la noche Y en la mañana Ya tenía Las uñas Así como comidas Como salido el esmalte Fatal Entonces La fórmula No es duradera Es bella Pero no dura Nadita Entonces No lo recomiendo También me pedí Estas vinchitas De aquí Porque yo estoy Con las ganas Enormes De hacer Un video Este Tutorial Del look De Jenny En La canción Solo Tu 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 Bueno Jenny cargaba Estas vinchitas Así como que Brillantes Como con Diamantes Las cargaba Todas aquí Así Así Una Dos Tres Cuatro Cargaba Cuatro de un lado Y cuatro del otro Me pedí Ocho Ocho De estas vinchitas Son Bellas Pero Me doy cuenta Es que están Demasiado grandes O sea Las de Jenny Son un poquito Más chiquitas Miren Estas aquí Como son Les voy a Hacer las pruebas Son lindas Pero están Muy grandes Entonces No sé Pues Miren Y La última cosa Que pedí Es mi crema De la marca Shumura Esta crema De aquí Ustedes saben Que yo La amo Es la crema Es una mascarilla Realmente No es una crema Es una mascarilla Te la pones Diez minutos Cuando te bañas el cabello Y el cabello te deja Muy suave Brillante Necesito cortarme Las puntas Porque las puntas De mi cabello Están muy quemadas Pero yo me corto El cabello En determinadas Fechas del mes Entonces Tengo que esperar Unos días más Para poderme cortar Las puntas Yo mismo Pero bueno Obviando las puntas Esta mascarilla Aquí es Buenísima Yo se las recomendé En mis favoritos Del 2019 Para mi Esta es la mejor Mascarilla Que he probado Hidrata muy bien El cabello Lo nutre Es magnífica Es cara Como ella sola Pero en serio Es lo mejor Que he probado En cuanto a mascarilla Para el cuidado Capilares Increíble Y es súper espesa Es como mantequilla Realmente Te pones eso ahí Y eso te hidrata Listo Esas son todas las cositas Que les quería mostrar En este haul De K-Beauty Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Con este haul Por aquí les dejo Estos videitos Recomendados Mi canal de vlogs Por acá Mis redes sociales Por acá Y nos vemos En el siguiente videito Pasen bonito Portense bien Hagan las casas A sus mamitas Y nos vemos En el siguiente video Pasen lindo Chau